Hacemos una entrega, un reconocimiento a los voluntarios que llevan ya 10 años con nosotros o 20 años u otros que en este caso llamamos voluntarios sanaríficos que son las 10 que en nuestro reglamento queda recogido que llevan muchísimos años con nosotros y que si pudieran seguirían haciendo el voluntariado pero ya por condiciones de salud o de edad o por otras causas no pueden hacerlo pero se les sigue reconociendo el trabajo así que si os parece pues antes de empezar a entregar los diplomas que voy muy deprisa y corro mucho pues quiero que primero os dirijan las palabras al alcalde que para eso está aquí con nosotros y le dejo a él Muy brevemente, en este caso en primer lugar buenas tardes, en primer lugar gracias por estar aquí y sumarme a las palabras que ha dicho la concejala en el sentido de agradecimiento en este caso a todos los voluntarios y voluntarias que estáis aquí y otros que no están y que me imagino que se incorporarán a la asamblea más amplia y pasar un rato aquí con ustedes pues fundamentalmente pues para agradecerles en nombre del equipo de gobierno que presido y del conjunto de la corporación pues el trabajo desinteresado que hacen con muchos ciudadanos y ciudadanos de Forla Brada en ese aspecto es un tema como bien su palabra indica voluntario y por lo tanto hoy en día quizás esto de la voluntariedad no existe tanto pero por lo tanto hay que sentir dar un homenaje sencillo pues a las personas que de su tiempo, de su ocio, de su familia pues lo ponen al servicio de los demás y eso para nosotros pues tiene un valor añadido como ciudad y yo estoy convencido que no solamente es reconocido por parte de las personas a las cuales se les presta una ayuda de forma voluntaria sino también por el conjunto de los vecinos y vecinas de Forla Brada por mi parte simplemente añadir que para terminar que pasado mañana tenemos pleno en el ayuntamiento va a una declaración institucional con motivo del Día Internacional de Voluntariado donde se ha declarado, se ha planteado como declaración institucional apoyada por todas las fuerzas políticas que representan el ayuntamiento de Forla Brada por lo tanto yo creo que también es un plus a la hora de trasladar ese reconocimiento por parte de la corporación municipal por su pleno a las personas que estáis aquí y otros que no están que también ejercen la función de voluntario por parte del alcalde que en este caso pues os transmito también esa voluntad por parte del conjunto de la corporación de agradecimiento y de reconocimiento a la labor que se viene desempeñando y nada más, muchas gracias y nada más Nos parece que vamos a proceder a entregar la placa de reconocimiento a, en este caso es una persona que lleva más de diez años como voluntario con nosotros que es Mario Antonio Cano Sánchez Murillo y recoge su lugar el premio, cuyo premio, la placa, Rosario Rosado Gracias por ver el video La placa de reconocimiento a las personas que llevan más de veinte años como voluntarios y servicios sociales Son dos, son Juan Hacedo Balboa Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video